Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy vamos a disfrutar de un domingo diferente, hoy vamos a traer un contenido diferente. Sí, hoy vamos a traer una de esas secciones que me invento yo, que me gustan mucho y es maravillas técnicas en consolas portátiles. Sí, esos juegos que prácticamente son brujería, magia negra, algo increíble, algo que no saben ni cómo ha salido, pues eso es lo que traemos hoy. Y como pueden ver en el título del vídeo, aquí tenemos Resident Evil Revelation para la 3DS, aquí lo tenemos, aquí lo pueden ver. Esto es una maravilla, pero además este juego es el original, o sea, el juego salió originalmente para esta consola, esta es la versión original y luego años más tarde salió la de PC, salió la de Play 3, salió la de Play 4. Aquí la tenemos la de Play 3 también, esta pues salió después, ¿no? Se adaptaron para los diferentes ports, el de PC que yo lo tengo también, una cuenta con el 1 y el 2, el de Play 3, el de Play 4, ahora ha salido la colección para Switch. Pero este fue el original, este fue el origen, este fue el primero, el juego fue diseñado para esta consola y es un logro técnico, es una maravilla, es algo increíble. Es curioso que estemos hoy hablando de la 3DS, es curioso. Pero bueno, hay que hablar de consolas y de videojuegos y de todo. La verdad es que este juego, los gráficos que tenía ya eran impresionantes, ¿no? Para ser una consola portátil de la potencia de la 3DS. El juego está muy bien, para mí era como una vuelta a los antiguos Resident, yo cuando lo probé por primera vez, no lo probé en la consola 3DS, lo probé en PC. Y luego me enteré y me lo compré, me enteré de que el juego había salido originalmente para la 3DS y me parecía increíble, ¿no? Y la nueva fórmula de Resident Evil en estos Revelations, sobre todo en el 1, el 2 ya salió por episodios y fue un poco diferente, pero este 1, miren, esto se podía jugar tal cual en la 3DS con esos gráficos así. Era maravilloso, era maravilloso, era y es, por supuesto. Ahí lo pueden ver, o sea, decir, oye, en el 2012, en la 3DS, doble pantalla, la pantalla de abajo con los menús, inventario y tal, la de arriba con la acción y poder jugar a esto. Oye, ahora lo ven y dicen, oye, los gráficos pues han envejecido bien, mal, ustedes te eligen, pero en aquel entonces era una pasada este port de Resident Evil para una consola portátil. Maravilloso, maravilloso. Es un juego maravilloso, para mí es un juego maravilloso. Resident Evil Revelations, uno de los juegos más increíbles de la 3DS, por lo menos bajo mi opinión. Y bueno, aquí podemos ver también un poco cómo era el juego real, cómo se sentía, cómo se veía en esa pantalla, en esa doble pantalla, también lo podéis apreciar. Y ahora llegará un momento en el que diréis, oye, pero los controles de la 3DS no eran muy efectivos, no eran, oye, no tenía analógico derecho, ni siquiera cómo se apuntaba. Bueno, pues había dos maneras de apuntar, una era con el movimiento de la propia consola, el estabilizador este que tiene interno, y otra era esto. Esto que yo me lo acabé pillando, que aquí lo podéis ver, es como un acople para la consola, se le pone y te da este segundo analógico derecho, ¿no?, que te sirve ya para apuntar. Bueno, maravilloso juego, lo podéis ver ahí, ahí lo podéis apreciar. Oye, estar tumbado en la camita, con una 3DS, jugando un Resident Evil, eso era maravilloso. Y hoy yo les traigo, oye, domingo yo me levanto, voy al armario, voy a la estantería de los videojuegos, y hago así, digo, uy, esto me parece interesante, voy a traerme el cacharro este, y me voy a traer también el Resident Evil Revelation, para mí es algo de lo que me siento muy orgulloso. Luego me lo pillé para Play 3 también, porque, bueno, porque soy un adicto a esto. Por aquí algunas de las imágenes de lo que es el pack, aquí podemos ver el aparatejo este que se le conecta, aquí lo podemos ver conectado, ahí también, ahí se ve mejor. Y bueno, pues el juego, el libro de instrucciones, el cartuchito con toda esa sangre ahí, en fin. Está muy bien, muy bien, muy bien. No sé si ustedes son usuarios de 3DS, o les gusta la consola, o les gusta el retro, o les gustan las consolas antiguas. Sin duda yo les recomiendo esta compra, les recomiendo hacerse con una 3DS en los tiempos que corren, les recomiendo hacerse con un Resident Evil Revelation para jugar ahí tumbado, les recomiendo todo eso. Oye, les recomiendo más una Nintendo Switch, por supuesto, pero los precios son diferentes, por supuesto también. En fin, señores, joya atemporal, totalmente recomendada en el siglo XXI-2022 que estamos, recomendada totalmente para viciar. Resident Evil Revelation, uno de los mejores, bajo mi opinión, de los últimos, quitando todos estos remakes, el 2 y el 3, y quitando algunas cosas, este juego para mí fue uno de los que más me gustaron. Cuando lo terminé de jugar, básicamente dije, guau, esto me vuelve a transportar a los antiguos Resident Evil. Había habido unos cuantos que no estaban dentro de la onda de los antiguos, como el 5 o el 6 incluso. Habían habido ahí algunos que habían estado ahí un poco fuera. Y bueno, esto me volvió a traer a esos Resident Evil antiguos, esa exploración, pocas balas, las hierbas, lo que es Resident Evil de toda la vida. Señores, abrazo bien fuerte, espero que pasen un feliz domingo, un fantástico domingo. Hoy es un día estupendo y tienen que disfrutarlo, así que salgan a la calle a disfrutar de todo ello. Nos vemos en el próximo vídeo. Vamos que nos vamos.